bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta cocinando mi nombre es vanessa y hoy os traigo una receta de sultanas de coco para empezar echamos las claras y un poco de azúcar y empezamos a mezclar y montar las claras cuando llegue a este punto le incorporamos el resto del azúcar y volvemos a mezclar un poco más hasta que esté totalmente a punto de nieve y listo así es como nos debería de quedar a continuación le vamos a echar una yema de huevo para que quede más compacta nuestra sultana de coco vamos a batir un poquito y se la vamos a echar lo vamos mezclando de forma envolvente hasta que quede totalmente incorporado una vez que esté incorporado le añadiremos el coco rallado poco a poco vale para que no no reboce sobre el mantel de silicona le vamos a echar con el sacabola así hasta llenar el mantel una receta que es muy fácil y está muy buena y se hace en poco tiempo y listo lo vamos a meter ahora en el horno lo hemos tenido en el horno durante unos 20 minutos y este es el resultado de nuestra sultana ahora vamos a empezar pues este es el resultado de nuestra receta de hoy una deliciosa sultana de coco como veis el aspecto es para comerse hoya mismo ya sabéis si os ha gustado la receta dale un like si queréis que os avise de las próximas recetas que hagamos dale a la campanita y compartid en todas vuestras redes sociales en facebook, instagram, en whatsapp y si no estáis suscritos a nuestro canal ya sabéis dale a suscribirse que está por aquí abajo nos vemos en la próxima receta hasta pronto hasta pronto